Estudian en las mejores universidades de Europa, por ejemplo, claro, a Cuba no van. Compran en exclusivas tiendas, tienen acceso a cargos y contratos. Bueno, de eso es lo que gozan los hijos de la plana ministerial de Nicolás Maduro y de él. Nuestra periodista, Yasmín Velasco, logró establecer los privilegios de los mal llamados, los hijos de la revolución. Nosotros no queremos ser ricos, ser rico es malo. En el olvido parece haber caído esta frase, ya que los hijos de la llamada élite socialista venezolana no solo muestran sus riquezas. Ser rico es malo. Hay muchas cosas en Venezuela que son las mismas de 60 años y el problema fundamentalmente de Venezuela es que un cierto modelo de relación con el Estado, un cierto modelo de desarrollo, un cierto modelo de relación con la generación de riqueza social petróleo, no se modificó ni se quiso modificar. Sino también poder político, al ser los herederos de sus poderosos padres, algunos de ellos sancionados por presunta corrupción. Los emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, hijo del presidente de Venezuela, es diputado y encargado de asuntos religiosos del PCV. Daniela Cabello, hija del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, es la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones, lo que combina como directora de la firma Marca País. Esta juventud está con el país, ¿verdad Daniela? Así es, presidente, cuente con esta juventud, su juventud, para tener el legado de comandante Chávez. Rosinés Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, estudió en París, Francia. Es la presidenta del Instituto Nacional de Parques y Parques. Hay muestras importantes del emotivo, en el sentido que hijos, sobrinos, esposas, esposos, asumen cargos del Estado sin tener una preparación para ellos. Entonces, eso es una enorme contradicción, porque dentro del espectro ideológico de la izquierda a nivel global, la crítica a los sistemas monárquicos conservadores de tradición familiar, pero no obstante, digamos, se están aplicando los mismos criterios bajo otras narrativas. Ellos son algunos de los rostros visibles, pero cuantos más ocupan cargos en la administración, fuera del ojo público. Estos nuevos ricos, según expertos y algunos medios, disfrutan de grandes recursos económicos, mientras el salario mínimo nacional de la mayoría de los venezolanos sigue congelado en 130 bolívares desde 2022, cuando equivalía a 30 dólares, pero hoy apenas alcanza a 3,55 dólares. Pero si hay dinero para ello comprar flota de Ferrari. Los sistemas de izquierda son sistemas de dominación social, y la dominación social se logra a través del miedo y de la pobreza. Entonces, obviamente, el empobrecer a toda una nación. Sino en una clara estrategia de dominación. Con nosotros sí se puede. Que solo con nosotros se puede. La justicia, la igualdad, la prosperidad, el florecimiento de la vida social, el vivir viviendo, la máxima felicidad social. Muchas personas tomaron esa promesa como que se iba a igualar hacia arriba, es decir, que los pobres iban a ser ricos. Nos tocó diversificar nuestra producción. Y nos tocó diversificar nuestra economía. Los hijos de la revolución o los nuevos ricos son parte de una casta social, económica y política nueva. Le consultamos al historiador Tomás Estraca. Hay una gente que está en el poder desde hace un cuarto de siglo. Y hay una generación completa que nació del poder. Hay una gente que ha sido desplazada del poder durante el proceso de expropiaciones y de estatizaciones. Y además producto de la situación económica. Y en medio de aquello vemos una recomposición en las élites venezolanas. Y también otros efectos hacia abajo, por el debilitamiento de lo que fue la clase media, que continuó de forma pronunciada. Una clase social al estilo cubano. Se parece mucho, pero no es Cuba. Y una de las cosas a las que no es Cuba es que aquí no desapareció la élite anterior. Se mantuvo y sigue adelante y sigue bregando. Entonces es muy probable que encontremos tanto en la élite política como en la élite económica combinaciones y recombinaciones cada vez más importantes de los nuevos que llegaron con los que pudieron quedarse con aquellos que están regresando. Con humildad, pero con fuerza. Nos están preparando para una nueva etapa. Las críticas de las que son blancos los llamados hijos de la revolución se concentran en cargos y acceso privilegiado a educación, salud y hasta diversión. El hijo del presidente, Nicolásito Maduro Guerra, supuestamente recibió un cargo a su medida en el 2014. Jefe del Cuerpo de Inspectores, especial de la Presidencia de la República y hasta la fecha ha pasado por distintos cargos de la mano de su padre. Buenas tardes, presidente. Y según este diario, en 2022, Maduro Guerra disfrutó de unas vacaciones de lujo en Tailandia y sus hijos estaban matriculados en un colegio estadounidense en Caracas cuyas tarifas rondaban los 20.000 euros que al cambio oficial de hoy representaría unos 22.302 dólares. Gracias, pueblo. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta lealtad. Y sin embargo estamos aquí sin salario. A veces no tenemos ni qué comer en nuestras casas. El nepotismo se ha instaurado en Venezuela para concentrar riqueza y poder político. Una novedad. Piero Trepillón y consultor en opinión pública y Daniel Bernaghi, político, nos ofrecen su visión del tema. Las circunstancias políticas y económicas nos han llevado a llevar una vida con muchos privilegios. Sé que hay una narrativa oficial que apunta a culpabilizar a las sanciones por las dificultades económicas de la mayoría de la población, pero esta narrativa se cae justamente cuando tú observas esas grandes diferencias. Es una enfermedad muy conocida, no solo desde la época de la Revolución, sino de mucho antes también. La diferencia es que antes ese nepotismo era básicamente, pasaba por el filtro de la meritocracia y ahorita no pasa por el filtro de la meritocracia o no siempre. Pero yo pudiera decirte que la hija de Chávez, Rosina Chávez, se preparó en la Universidad de Soborna de París, por ejemplo. No se justifica en ninguna circunstancia un familiar directo en un cargo de responsabilidad donde puede haber 500 personas más con mejores perfiles. Entre lujos. Así viven las hijas de Hugo Chávez y los hijastros de Maduro. Rosina Chávez, la hija menor del fatigido presidente Hugo Chávez, estudió en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París, Francia, y fue duramente criticada por posar con un fajo de dólares en redes sociales. Y es allí cuando recuerdo agradecerle a Dios por todo el tiempo que te tuvimos y así me lleno de fuerzas para continuar. María Gabriela Chávez, podría ser la mujer más rica de Venezuela. Qué difícil se me puso la vida sin ti. Fue embajadora alterna de la ONU y se le acusó de mantener un estilo de vida lujoso, compra de reconocidas tiendas de fama internacional. Luis Buitón, $1,371 dólares. Hugo Boss, $367 dólares. Kenneth Cole, $895 dólares. Michael Kors, $324 dólares. Y Luxo Tica, $431 dólares en anteojos. Gastos en cenas de hasta $600 dólares en el restaurante asiático Tao. Espectáculos en el Madison Square Garden con boletos de más de $2,200 dólares. Y visitas al Teatro Minco por $300 dólares. La cuenta bancaria que financió el sueño americano de María Gabriela habría sido cerrada en 2017. Te juro que sacaré fuerzas de no sé dónde para poder seguir adelante. Aún así, se dice que su fortuna ascendería a $4,197 millones de dólares, los que estarían ocultos en paraísos fiscales. A esta nueva clase, antes se le denominaba insistentemente los bolichicos o boliburgueses. La palabra boliburguesa comienza a irse como diluyendo. La gente comienza a hablar de otras cosas. No es que no se hable, pero cada vez se habla menos. Entonces, ¿desapareció la clase media en Venezuela, factor clave para dinamizar la economía? En mi opinión, seguirían siendo ABC. Luego hay un 90-92% que no es clase media. La nueva clase B es una clase baja, muy empobrecida. Josual y Walter Gavidia Flores, los hijastros de Nicolás Maduro, habrían gastado $45,000 dólares durante una estadía de 18 días en el exclusivo Hotel Ritz, en París. Monto equivalente a los salarios mensuales de 2.000 venezolanos para la época. Hija de Diosdado Cabello, blanco de críticas por zapatos de 79 millones de bolívares. Con el costo de dichos zapatos se podría pagar para ese año 2017, más de 500 salarios mínimos. La boda de lujos de la hija de Diosdado Cabello, dos días de festejos y 16 millones de euros. Uno esperaría una prueba, ¿no? Una foto, algo. Sin embargo, no hay absolutamente nada. Vista así, Venezuela parece una bomba de tiempo y los llamados hijos de la revolución del siglo XXI, Un espejo de que, al parecer, solo se progresa si estás enchufado o estás muy cercano al poder. Ahora, si a ustedes les pica, van a tener que rascarse el doble, porque Suramérica, ustedes saben que ya que va. ¿Qué buscan y cuál es la jugada de los líderes de esos países? Es la jugada política de impolítica. ¿Qué buscan y cuál es la jugada de los líderes 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 de los líderes?